¡Hola, hola niños! ¿Cómo están? ¿Cómo están en casa? Espérenme muy, muy bien, cuidándose. El día de hoy estoy con muchas ganas de hacer nuestras actividades del libro El Pollito. Y en esta ocasión nos vamos a dirigir a la página número 29. Entonces vamos a empezar a buscarla. Y la página 29 es esta. Pero antes de seguir con las instrucciones, nos vamos a ir también a la página 105. Y vamos a sacar los stickers que ahí hay, que son estos, los animalitos de acá. ¿Ya? Estos stickers ustedes los pueden sacar y vamos a empezar a hacer nuestras actividades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a ver cómo son estos animales. ¿De qué tamaño son? ¿Son animales grandes? ¿Son animales medianos? ¿O son animales pequeños? Y también vamos a clasificarlos por el pelaje. Estos animales tienen pelo, tienen plumas o tienen escamas. Entonces, yo les pregunto a ustedes, si yo elijo el caballo. ¿El caballo es grande, es mediano o es pequeño? Pensemos. Muy bien, niños. El caballo es un animal grande. Cuando él nace, empieza pequeño, va creciendo y finalmente queda de un tamaño grande. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de pelaje tiene el caballo? ¿Tiene pelos? ¿Tiene plumas? ¿O tiene escamas? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Muy bien, niños. El caballo tiene pelos. Entonces, vamos a tomar nuestro sticker de caballo y lo vamos a pegar en este cuadrado porque es de tamaño grande y es de pelaje de pelos. ¿Ya? Y luego, cuando ya hayan completado todo, todo esto con los animales, yo les quiero preguntar ¿en qué se parecen estos animales? A ver, ¿en qué se parecerán todos los animales que pegaron aquí? Luego, cuando ya lo hayan contestado, quiero que me cuenten en qué se diferencian. Porque hay algunos que viven en el mar, hay algunos que viven en la selva, hay algunos que viven en la granja. Pero también quiero que ustedes me cuenten cuáles son las diferencias de estos animales. Y luego, cuando ya hayan terminado, tengo que decirles que ya se acabó la actividad del día de hoy. Les mando un beso enorme a cada uno de ustedes, sigan cuidándose en sus casas y nos vemos en otro video. ¡Chao, niños!